¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, el CSGO no es el mejor juego optimizado del mundo, ni mucho menos, y hay veces que trolea. Pues vamos a ver un vídeo en el que 20 veces son troleados jugadores profesionales por este juego. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos troleos. ¡Let's go! Y bueno, vamos a ello, un vídeo para sacarnos unas cuantas risas y ver cómo realmente ha ido el Counter-Strike durante años. Vamos a ello. Aquí tenemos al Ex-CV, si no me equivoco. Los humos, chicos. Los humos. Ya sabéis cómo van. ¿Qué? Bueno, ya he visto a Colcera. Oh, Dios. Los modelos, chicos. Vale. Ok. Pero si le ha caído lo de las granadas es algo que también tienen que retocar. ¿What? ¿What? En el antiguo nuke, tío. Y le matan. En el antiguo nuke, tío. Cooper se cae con bombas, tres casas de la plaza, la puerta se cae. La puerta se cae. En el antiguo nuke. Se ha caído. Se ha caído. Oh, Dios. Se ha caído. Se ha caído. Hasta lugares de locos y después pasa eso. Esto lo hemos visto también. Que le pasen a profesionales. Repito, estamos viendo a profesionales. Y ahora el terrorista está otra vez en el Spawn CT. Antiguo inferno, tío. Es divertido de cojones. No, no, jamás va a ser claro. ¿Te vas a pillar? Ah, pusieron la pausa. Pusieron la pausa. Bueno, vamos al suelo, ¿no? Efectivamente ahí lo tenemos. Debajo del mapa. Me imagino que en el surcedo, que como subí, no sé si habéis visto el vídeo, se supone que va a salir dos meses. ¿Todas estas cosas desaparecerán? Todo lo que estamos viendo en pantalla, ¿o creéis que no? Como sabéis, el surcedo es una mejor motográfico. Ya decía, yo digo, la bala, esa no ha pasado nada. Se ha quedado con la puerta, ha pillado. ¿What? Esto es verdad. Esto lo vi. Quiero recordar que esto lo vi, tío. A ver, Olof. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sería en MMM eso? Vale, bien. La ha visto, la ha visto, la ha visto, la ha visto. Por el humo. Le ha visto por lo del humo, tío. Vale. ¿Se ha quemado con el Wally? No, no, no es por qué, tío. No, no es por qué, tío. Estos vídeos me dan la vida. No, no, o sea, es el Molotov de... Y a la cara de Coltero, diciendo, puta vida. El Coltero ha cogido kilichos, eh. Esto es lo de que se extiende, me la juego. ¿Veis? Se extiende, tío. ¿Qué? ¿Qué es lo de este juego? Y Ali, tío. Ahí está encerrado. Ahí lo tenemos. Bueno, al menos ha sobrevivido. Joder, en un 18-20 en New York. Hacemos en un evento importante. Vale, ese Molo va bien. Sigo oyendo Molly, yo. ¿Qué? ¿Qué? Ya decía yo que estaba oyendo ese Molo. Mucho Molo ahora, eh. Hoy la ha visto. Ahí le tiene. Que encima mole a otro Simpo. Es una mala bestia, le sale todo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Hostias, eso no lo había visto nunca. ¿Que por la mochila del terrorista? Madre, amor hermoso. Bueno, chicos. Ha sido un vídeo corto, pero yo creo que ha sido un vídeo para sacarnos una risa. Como sabéis, en esto de la cuarentena quiero subiros este tipo de vídeo para que al menos os saquéis unas carcajadas. Espero que os haya gustado el corazón. Y decirme en los comentarios, porque esto me da muchísima curiosidad. ¿Creéis que con esa nueva mejora del motor gráfico va a todo esto dejar de suceder? ¿Habrá algún experto que me pueda resolver estas dudas? Decídmelo, como digo, en los comentarios con lo que pensáis. Decídme cuál ha sido también vuestro clip favorito. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!